bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es Gaby si ustedes todavía no me conocen les invito a que se suscriban a este canal tengo muchos blogs y subo vídeos dos veces por semana los martes y sábados el día de hoy vamos a ir a cenar en un restaurante pituco que venden fish and chips que es algo muy tradicional de acá a Inglaterra si es que ustedes quieren ver más acomodense que vamos a empezar y nos han dado esta bolsita para el enzo que viene con colores y pintos para que pinten normalmente suelen poner este tipo de actividades en los restaurantes familiares para que los niños no se aburran mientras están esperando su comida hay mucha comida creo que es comida inglesa ¿no? todo eso es comida inglesa hamburguesas, sándwiches, salchichas, talamari, pescado, papas, ensaladas en verdad no tienen mucho pero que yo me acuerde la porción y todo está para hay que pedir acá, hay que ir al bar a pedir así es que Michael se ha ido a pedir no sé, ay ahí está, se ha ido a pedir porque vamos a comer pescado con papas, ensaladas también y para empezar vamos a comer camarones estoy segura que he venido acá hace dos años con la mamá de Michael cuando vino a visitarnos y pedimos lo mismo que yo me acuerde si estaba rico y estaba bueno el precio también está prácticamente igual que otros lugares donde no te puedes sentar y lo bueno es que por dentro como pueden ver está muy bonito y lindo así es que es un cambio en donde nos sentamos ver algo diferente y está muy bonito como les menciono Enzo acá está coloreando un poquito y me ha dicho que le gusta las luces, los chandelieres muy bien que bonito puedes pintar uy mira el pingüino que color es el pingüino pingüin pingüin que color es el pingüin como si sabe micrófono puedes decir micrófono despacito despacio bien tranquilo ok acá trae las bebidas eso también le han dado una bebida en Caprizan normalmente a los niños están un poquito de naranja pequeño que viene consumido así como, no sé, un menú o algo así para niños Mira, qué rico ¿Puedo poner esto? Sí, por favor ¿Puedes comprar un coca? Coca-Cola Coca-Cola, hola Coca-Cola Acá normalmente te ponen hielo si es que preguntas Sé que en América siempre te dan hielo Y acá tienes que preguntar Pero en el verano suelen ponerte hielo ¿Qué es eso? Osito Baby bear Teddy bear, yeah I think these ones are stickers, Enzo, and they go on here Wow Well, maybe not stickers, but oh wow, look Crocodile You have to draw them And look, it comes out, can you put it on here somewhere maybe This animal is called a seal 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 Coca-Cola Coca-Cola No, we won't teach you that word too soon, okay Coca-Cola Yeah, exactly Jirafa 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 Oso Oso Ángel Ángel ¿Cómo se llama Enzo? Enzo ¿Qué animal es? Jirafa ¿Cómo se llama Enzo? ¿Qué animal es? Sí Jirafa ¿Cómo se llama Enzo? Cucodilo 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 Cocodilo Cocodrilo Muy bien ¿Y este? Cucodilo ¿Y este? Estamos como las 8 o 9 de la noche porque solamente tenía reservaciones para esta hora y últimamente todos los restaurantes están súper full porque el gobierno está haciendo una política de 50% de tu plato, ellos lo cubren. Ya vino nuestra entrada, camarones con pancito, está rico y me ha dicho que está caliente. Acá tiene algunas hierbas y creo que es un poco picante, ¿no? Sí. Y bueno, todos los restaurantes están full, así es que estamos acá, estamos un poquito tarde, pero no importa porque Enzo durmió su siesta en la tarde, como las 3, de 3 a 6. Así es que ya ha dormido por 3 horas y sabíamos que no iba a dormir en su hora normal. Cuando recién se acaba de levantar. ¡Suscríbete! 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 Nos trajeron los platos, este de acá es de Enzo, que el mismo ha dicho que tiene hambre. Y como pueden ver, bastante pescado y es empanizado con papas y le están poniendo aca porotos que viene con salsa de tomate, los famosos beans ingleses. Michael se ha pedido el grande y acá viene con mushy peas que viene siendo una crema de albergitas y el mío es talla mediano. También me ha venido con albergitas, papas y el pescado. El pescado se ve bien, vamos a ver qué tal está el sabor. ¿Está crocante? Está bien suavecito y calentito. Está rico. Espera un minuto. Espera un minuto. La papa. La papa no se mira un poquito como seca o algo. Pero no es. ¿Verdad? Si, estága. ¿Está bueno? ¿Cómo es? ¿Cómo es bien? ¡Jeongada! ¡ Быibu ovulo! Estoy muy hungry ¿Hot? Despacito come, despacito ¡Me amé! A Enzo le encantan los pibis Con la salsa de tomate Pero los está comiendo con la mano uno por uno Así que Michael le está ayudando Y le está dando con el tenedor ¡Rico! ¿Quieres que te venga? ¿Cómo está el tenedor? ¿Cómo está el tenedor? ¡Chao, tenedor! ¡Chao, tenedor! ¡Ahí está! ¡Moloboca! ¡In to the mountain! ¡Yum, yum! ¡Mmm! ¡Eso! ¡Es ok! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Ay, yummy! Chicos, yo ya terminé Estas papitas que he dejado Están más crocantes que nada Y prefiero no comerlas Michael ya se comió todo Ha limpiado su plato ¿Estaba rico? ¡Riquísimo! Y Enzo acá Sigue con los beans Le estoy ayudando con el pescado Porque por más que estoy full Está riquísimo el pescado Está súper esponjoso A la vez crocante Un poco grasosito Pero Me parece bien rico No hay Come pescadito No hay, yeah, exactamente Pescadito Papita Sí Have your fish, Tim Have your fish Fish, fish ¡Mmm! ¡Yummy fish! ¡Mmm! Enzo no terminaba Pero quiere el cheesecake Ya nos trajeron el cheesecake Solamente yo voy a comer Michael creo que ya está lleno Últimamente no está comiendo Muchas tortas Parece que quiere Seguir su vida saludable Y me han dado un cheesecake De raspberry Con hinado de vainilla ¿Qué es lo que te gusta? Mmm Fish Bueno, bien Eso es lo que necesitas hacer Es terminar tu fish ¿Ok? ¿Puedes hacer el cheesecake Si no quieres? ¡Sí! ¡Sí! Ya no quiere comer Y quiere el helado Está muy rico El raspberry Está un poquito fuerte El helado Lo refresca Y la parte blanca Del cheesecake Está súper sabés Y está súper sabés Y está súper sabés Y está súper sabés Y está Y ya ¿Qué? One more bite Y ya You can have ice cream One more bite You can have ice cream Uno más Uno I'm done You have to have this first Come on y yo dije tío, yo dije tío 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 si no quieres tener nada no venga señor mira eso ¡yum yum! ¿Quieres comer si es bueno? antes que me lo acabe terminó el pescado dejó las papitas pero ya está lleno entonces puede tomar su torta y un poquito de helado está rico ¿no? ¿cómo es? ¿mim? ¿mim? ¿y yummy? ¡y yummy! mmm we are good on the camera so chiqui helado? no smelting put some in there mmm ice cream y 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 entonces sí bueno chicos ya hemos terminado acá de comer vamos a alistarnos para ir a casa porque parece que ya están limpiando y están a punto de cerrar solamente somos nosotros y otra mesa que está por allá pero todos ya se fueron y somos los últimos así es que espero que les haya gustado este vídeo bye bye y